El pan de la palabra Muy queridos hermanos y hermanas, de nuevo el pan de la palabra para ti, con todo el amor desde el corazón del Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 21. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba tan solo dos monedas. Y dijo, sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor quiere una entrega total. Quiere que entreguemos toda nuestra vida. Que lo entreguemos todo. Que realmente sepamos que cada uno de nosotros, diariamente, a cada instante, puede dar lo mejor de sí. Como esta viuda pobre, que no teniendo más que esas dos monedas, las da como su pequeño aporte. Y Jesús, tan observador y amoroso, alaba esa actitud. Hoy, a ti y a mí, nos toca, como aquella mujer, dar, tal vez no mucho, tal vez no tengamos mucho para dar, no tenemos, tal vez, ni mucha sabiduría, ni muchos bienes, ni manejamos grandes cuentas, qué sé yo, ni tenemos mucha influencia, pero podemos dar los dos reales, que son la mirada cariñosa, al que vive conmigo, la palabra afectuosa y que serena, la gota de paciencia, donde realmente hay cansancio y fatiga, un poco de esperanza y de sonrisa, donde hay dolor, una presencia cálida, donde hay frío espiritual o físico. Todos podemos dar nuestra vida y nuestros reales. Hoy, la iglesia hace memoria de San Clemente Romano, quien, precisamente, fue el tercer sucesor de San Pedro, Pedro, Lino, Cleto y Clemente. Es, entonces, continuidad de este papado, que desde Pedro nos viene anunciando que la vida se entrega. Él entregó su vida sencilla, murió mártir, pero murió con sencillez. Nos dejó una bella oración. Quisiera, precisamente, cerrar con la oración que nos dejó el Papa San Clemente. Creo en ti, Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a no volver a ofenderte. Te adoro, Señor, porque eres mi creador y te anhelo porque eres mi fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien y me refugio en ti porque eres mi protector. Amén. El Señor te guarda en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.